Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayan Rivas García y soy una de las aspirantes a la corona de las fiestas paternales en su edición 2021 de Ciudad Cucteco. Espero este 26 de junio contar con su apoyo y agradezco a todas las personas que se sumen a esta nueva experiencia de mi vida. Gracias.